¡Buenos días! Muchos hombres adultos que consideran realizarse la circuncisión sufren por una cantidad de afecciones. La mayoría se llena de dudas en torno al procedimiento. Tienen dudas sobre la realización del mismo. Y lo más temido es la recuperación. Y es que cada día crece más la cifra de hombres adultos que optan por la circuncisión para mejorar su vida sexual o satisfacer a su pareja. Y es debido a esto que hoy una especialista despeja todas tus dudas en torno a este tema. Así es, se excitan todavía personas adultas que no se han hecho la circuncisión. Este es el programa, este es el segmento dedicado para ustedes. Presten mucha atención y lo invitamos a que se comuniquen con nosotros al 294-654-200, sin mentiras, para que usted realmente sepa cuáles son las ventajas, desventajas, si existe alguna ventaja en el caso de no hacerse la circuncisión todavía en una etapa adulta. Con nosotros se encuentra el doctor Cleaver Ann Beckford para hablarnos de este tema bastante especial. ¿Hay personas adultas que pueden vivir tranquilamente sin la circuncisión, doctor? Sí, sí, correcto, correcto. Buenos días. Buenos días. Sí, pues hay una gran cantidad de adultos que por una u otra razón al momento de nacer no se hicieron la circuncisión y pueden estar perfectamente. O sea, no es un requisito absoluto que hay que cumplir. ¿Pero es posible hacerse la circuncisión en edad adulta? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuáles serían los riesgos? De hecho, gran cantidad de los pacientes que manejamos son adultos, probablemente un poquito más incluso que los niños y que por diversas causas necesitan hacerse la circuncisión. Esa era mi siguiente pregunta, doctor. En la introducción hablaban de que muchos lo buscaban para mejorar su eficiencia sexual. ¿Realmente esto influye al momento de satisfacción sexual del hombre a la mujer o es un mito? No, no, no. Eso es más bien un mito. O sea, la circuncisión, recordemos que es la eliminación de la piel del perpucio que está cubriendo el glande o la cabeza del pene, por decirlo de alguna forma. Y esto al momento de ser eliminado es un procedimiento en donde lo que retiramos es piel, única y exclusivamente piel. Entonces, esto no varía en nada el proceso de la erección o el momento de la satisfacción al momento de las relaciones. Sí es cierto que algunos hombres al momento de realizarse la circuncisión pueden tener un aumento de la sensibilidad, un poquito hipersensible, unos cuantos días después de haber realizado el procedimiento, pero esa hipersensibilidad es pasajera y nuevamente la piel recobra su sensibilidad normal. Más allá de la experiencia sexual, a nivel de higiene, tengo entendido que es mucho más conveniente, para eso es la circuncisión en parte, también para la higiene. ¿Cómo es el cambio en este aspecto en los hombres circuncidados con los que no están circuncidados? Sí, correcto. El que no está circuncidado, pues tiene que tener un poquito de higiene adicional, podemos decir, ya que está esta piel que cubre la cabeza del glande, la misma piel tiene una secreción de un material que se llama smegma, que es una secreción un poquito como cremosa, que está todo el tiempo ahí al momento de orinar, por ejemplo, la persona tiene que tener mucho cuidado de no quedar un poquito salpicado de orina, o sea, el aseo es mucho más, debe ser mucho más cuidadoso en los varones que no están circuncidados, ¿verdad? Y esto al momento de hacer la circuncisión, pues es un adicional que ya no van a tener que tener tanto cuidado, esa limpieza excesiva. ¿Riesgo para las mujeres? No, la circuncisión, tenerla o no tenerla, no afecta en nada a la pareja, no afecta en nada a la pareja, o sea que esto no es utilizado de manera de tratamiento para evitar tal o cual afección en la pareja. A menos que no sea aseado con eso y obviamente le transmite. Claro, si no hay un aseo adecuado, entonces el varón, pues el área no va a estar muy limpia y eso pues obviamente puede ser, en términos de limpieza, crear un poquito de molestias a su pareja. Tenemos una llamada, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenido, coméntenos. Una pregunta para el doctor. Lo que pasa es lo siguiente. Yo, a esa parte de la circuncisión, perdón, me lo hice hace como unos 10 años atrás más o menos. Pero es un problema, o sea, es una situación que el pene siempre lo mantengo recogido. O sea, él no se mantiene, por decirlo así, con la parte de la cabeza descubierta. Siempre se mantiene cubierta. Después de la operación. O sea, sí, después. Inclusive no fue una operación. Simplemente después, ya uno tratando, tratando de que uno siempre comentaba que tenía que hacérselo como uno se lo hace a los niños. Había que hacérselo para que él rompiera o se descubriera esa parte. Entonces, se me ha hecho eso, pues. Siempre se mantiene cubierto. Entonces, me preocupa la parte de la higiene. Que, por ejemplo, yo tengo que bañarme por lo menos hasta tres veces al día para evitar que tu quete, que se creó, ya sea mal olor o, no sé, o alguna infección. Ok, muchas gracias por la llamada. Me alegro que lo compre ya, me rompan ese mito. Cubierto, pero lo puede retirar con la mano, o sea. No le habla que a pesar de la operación. Es que no entiendo, bueno. Puede ser que en ese proceso no se eliminó la piel totalmente. Entonces, el glande después de la cirugía queda parcialmente cubierto. Puede ser eso lo que le está pasando al señor. Y, en ese caso, pues, él debe seguir con las mismas medidas de aseo porque puede que haya sido una circuncisión no completa, sino parcial. Por decirlo de alguna forma. Concluyendo, ¿es necesaria, no es necesaria el proceso de recuperación? ¿Cómo es para los hombres que deben tener un miedo horrible en esa parte? Si tienen miedo del cortecito, imagínense de esto también. ¿Cómo es la recuperación? ¿Es necesario hacérselo? Bueno, es necesario cuando hay alguna indicación médica para realizarla. Hay varones, por ejemplo, que tienen infecciones del área a repetición. Ellos se beneficiarían de la eliminación del prepucio con la circuncisión. Hay otra patología que se llama fimosis. Es cuando la piel no se retrae, sino que ella se va cerrando como especie de cicatrización. Se va cerrando, cerrando y eso comprime el glande e incluso pueden tener problemas para la erección. En ese caso es necesario hacerlo. Es necesario. Cuando se hace la circuncisión, la recuperación, honestamente, es relativamente rápida. Pueden estar fuera del trabajo más o menos una semana. Doctor, ¿hasta qué edad es recomendable a la persona que se haga? Porque, por ejemplo, si una persona tiene sesenta y tantos, setenta y tantos años y quiere hacérselo, ¿es recomendable? Bueno, si hay indicación médica, en ocasiones es necesario hacerlo. En varones setentas, sesentas, en los ochentas. ¿No hay peligro a ninguna? No, no, no. Como les digo, es un procedimiento relativamente sencillo. Es un procedimiento que incluso se puede hacer con anestesia local. ¿Es ambulatorio? ¿Es en clínica o en hospital? Es ambulatorio y se requiere un salón de operaciones. Hay salones de operaciones más pequeños en donde se puede hacer, pero tiene que ser en un salón de operaciones. Gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias. Siempre se aprende algo diferente. Ahí está, papá lindo. Y la respuesta está. Tengo que irme a cambio comercial. De regreso. Venimos con mucho más. Esto es Inicio de Semana en Buenos Días. No se vayan. Hay que ayudar, compañero. ¡Gracias!